Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si la fiesta de los muertos y la llegada del otoño están reduciendo su tasa de un buen humor en sangre, el próximo 19 de noviembre podrán recuperar la alegría de vivir gracias al ritmo sabrosón de la orquesta de salsa parisina La Marcha que presenta en la Marbrerie de Montreuil, Mosaico, su segundo álbum. ¡Gracias! 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 Y precisamente para hablarnos de este segundo álbum y de la historia de La Marcha, el combo que se ha convertido en poco tiempo en la referencia salsera de la escena francesa, tenemos con nosotros a su cabeza pensante y componiente, si se puede decir, el pianista Cristóbal Díaz. Muy buenas tardes, Cristóbal. Hola, Jordi. Gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido aquí, en París, en el seno de una familia con orígenes chilenos. Imagino que creciste escuchando música latina, ¿no? Sí. Bueno, en realidad en la casa se escuchaba más bien música andina, las canciones, los cancioneros, no sé, como Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, más Nueva Troa, pero Salsa no mucho. Cuéntanos, ¿qué representaba para ti el Chile de tus padres? ¿Era una especie de paraíso perdido, quizás? Perdido, sí, porque venían exiliados después del golpe de 73 y yo, bueno, tuve la oportunidad de viajar allá varias veces porque quedaron mis abuelos, mis tíos, primos, pero yo nunca vivía allá. ¿Qué impresión sacaste de ese primer viaje allí a Chile? Bueno, el encuentro primero con toda mi familia, que me conocían solo por foto, por correo, y paisajes maravillosos, es un país realmente muy bello. Fantástico. Y aquí en París vas a estudiar jazz en escuelas como el CIM o el Arpegg, que es una escuela también de jazz, pero quizás más afro, ¿no? Sí, bueno, empecé por estudiar jazz, pero no es mi especialidad ahora y en el Arpegg justamente ahí fue mi primer encuentro con la música latina en un taller de música afrocubana, que buscaban un pianista y me puse ahí a tocar una partitura y me dije, ¡ay, pero qué cosa es esto! Y desde en cuando no he parado. Decías que no hiciste estudios clásicos de piano, al revés. No, más bien autodidacta al principio y después hice esas escuelas y talleres de jazz y luego una universidad también de musicología y después tocando en grupos, agrupaciones. Sí, estábamos comentando que finalmente es casi más complejo el jazz armónicamente, rítmicamente, que cierta música clásica, ¿no? Bueno, claro, armónicamente digamos que se desarrolló la armonía de diferentemente, o sea, pero diferentemente, pero es el ritmo sobre todo que es diferente, el lugar de la improvisación que es menos presente en la música clásica y luego después el swing que tiene, por supuesto que no es muy, como se dice, sobre los tiempos, más sincopado, más bailable. ¿El jazz se puede estudiar o se tiene que llevar en la sangre? No, yo creo que se, bueno, hoy hay escuelas de jazz muy conocidas y no, no, se estudia la improvisación, por supuesto, que es algo que se trabaja. Porque hace años en los conservatorios la improvisación estaba prohibida. Claro, pero ahora, menos mal, está entrando poco a poco el jazz, ahora hay departamento entero de música improvisada, música tradicional también, música latina todavía no. Poco a poco, poco a poco. Pero no te vas a quedar en lo meramente musical, como nos decías, vas a estudiar una maestría en etnomusicología, ¿qué es lo que te lleva a la universidad? O sea, quizás rascar un poco en tus orígenes. Bueno, conocer también, bueno, ya todo que era teoría musical, que yo no, como llegué como autodidacta, no conocía. Y la etnomusicología, claro, es una abertura sobre la música y el concepto mismo de la música en otras culturas. Y eso realmente me aportó mucho en mi concepción de la música globalmente. Por supuesto. ¿Cómo fue tu encuentro con la salsa? Me contabas que fue en la escuela de jazz, precisamente. Sí, en un taller en el Arpegg, justamente donde me puse a tocar ahí con algunos compañeros que todavía hoy tocamos juntos en la marcha, incluso, casi 25 años después. Y no fue un descubrimiento para mí muy importante. Y, bueno, la primera etapa fue seguir talleres, después sacar partituras a partir de discos que no existían, las partituras de salsa o de música latina. Y de ahí, poco a poco, nos pusimos a componer música también, nuestras propias, las canciones nuestras, y montando agrupaciones, orquestas y ya. Estábamos escuchando la sintonía de este programa, que llevamos 20 años pasándola todos los días. Es el gran Alfredo Rodríguez que nos dejó hace unos años. Tumbao Peruchín. El padre de la salsa parisina, ¿no? ¿Qué representaba para ti nombres como Alfredo Rodríguez? Mira, yo tuve la oportunidad de verlo dos veces en mi vida. Una vez en el Duc de Lombard. Una pequeña sala, ¿eh? Una pequeña... Sí, incluso en una hazaña más pequeñita todavía, que era el Teatro de Lille Saint-Louis, una vez, que tenía que tocar en cuarteto. Y era, no sé, quizás unas 30 personas en una sala pequeñita. Y ese día el bajista no vino, tuvo un problema, y se encontraron solamente Alfredo Rodríguez con Orlando Bay y Anga Díaz. Díaz. La percusión. La percusión, flauta, piano, sin bajo. Fantástico. Y fue un concierto inolvidable para mí. De antología. Antes de integrar la marcha, hiciste tus penitos en otros grupos, ¿no? Como Calefacción. Era un grupo de salsa, pero también un poco de ska, ¿no? Sí, era una fusión exactamente de salsa, ska, reggae, un poco música, incluso española, un poco flamenco también, que duró un par de años, sí. Éramos siete. Luego también en La Maleta y Ocho y Media. Sí. ¿Eran ya grupos de salsa o no todavía? No, La Maleta fue un cuarteto más bien salsa, pero formación reducida. Y en cuanto a La Ocho y Media, que es un grupo que existe todavía hoy, bueno, igual era con una vena un poco así de música más fusión. Y, bueno, con La Ocho tuvimos la oportunidad de hacer gira, incluso al internacional, que fue una experiencia muy importante para nosotros. Y, de pronto, en el 2015 nace la marcha. Cuéntanos, ¿cómo se formó ese combo? Bueno. Erais amigos todos casi, ¿no? Sí, claro. Tocamos durante más de diez años en un otro grupo, eso, que era el grupo Salsa, Salsa Brava, que se llamaba Guarachando. Y luego, bueno, por historias de la vida, de que yo me mudé al sur de Francia, tuvimos que parar ese proyecto. Y dos años después, estábamos todos con las ganas de montar un nuevo proyecto con una orquesta, bueno, de diez, doce personas. Y entonces ahí nos contactamos y formamos entonces la marcha, que ahora se compone de trece músicos. ¿Hay un director en la marcha o es un proyecto colectivo? Bueno, yo, me dicen director de la marcha porque yo, al principio, traje las composiciones para el primer disco, en todo caso. Y, bueno, la verdad es que no es que sea, yo pienso que es importante que alguien dirija, porque como somos trece personas solamente para organizar los ensayos, para organizar los trayectos, pero, bueno, somos ahora todo un equipo, cada uno viene motivado por el proyecto. Tenemos una compañera también, manager, que nos ayuda para la organización de los toques administrativos, que también es una parte importante del trabajo. Cuéntanos, Cristóbal, ¿a qué se debe el éxito de ese primer disco del que nos hablabas, Crónica Urbana? Quizás a la calidad de los músicos del combo. Claro, los músicos son todos muy buenos músicos que tienen mucha experiencia allá en la música latina. Por la mayoría son músicos franceses, pero que han tocado en muchos proyectos latinos acá en París, sobre todo. Y después yo creo que estaba también la proposición musical y la letra, que para nosotros el mensaje de las canciones son importantes, y se inscriben un poco en la tradición de lo que se llama en Nueva York o en Colombia, la salsa conciencia, o sea, con una parte importante del mensaje que se delibra. Volviendo al nuevo álbum Mosaico, que vais a presentar en concierto aquí en la Marbury de Montreuil, no lejos de París, es un mosaico abierto a las músicas urbanas, imagino, y también al latin jazz. ¿Habéis dejado un poquito la salsa brava, como tú decías, la salsa dura? Bueno, yo la verdad es que encuentro que es un álbum más de salsa dura. Son 13 canciones. Por cierto, cuéntanos, ¿qué es la salsa dura? Para mí la referencia es el Nueva York en los años 70, o sea, la orquesta cuando se empezaron a mezclar con la orquesta, los big bones de jazz, justamente los músicos latinos, y que cada uno con su país de origen trajo su ritmo, los puertorriqueños, los cubanos, los colombianos, y ahí se fue justamente, como lo indica el nombre, mezclando esas diferentes culturas, y dio lo que se llamó, bueno, en la época de la faña, ahora está la salsa. Por supuesto. ¿Y en este mosaico, me dices que hay más salsa dura que en la antigua? Sí, en la rítmica, en todo caso, hay una plena puertorriqueña también, o sea, en la rítmica, hay un pequeño, una canción muy intimista, así de solamente piano con voz, si no son salsa, salsa. Una de las últimas actuaciones de la marcha fue en el Festival Tiempo Latino, en el 2018, antes de la pandemia, mucho ha llovido, ¿no? Desde entonces, ¿cómo habéis vivido esos tiempos de confinamiento, de pandemia? Bueno, la verdad es que para todas las agrupaciones importantes, fue imposible tocar simplemente, casi durante dos años, y eso... Dos años ya. Prácticamente, prácticamente, y la música bailable, somos un poco el último vagón del tren, porque justamente la gente está mucho en contacto, son gente... Hay un vídeo que circula del Festival Tiempo Latino, donde se nos ve tocando, dentro del público al final, la gente bailando, abrazándose, da un poco de pena, ¿no?, que no podamos hacerlo todavía. Bueno, yo creo que poco a poco estamos volviendo a una situación más o menos normal, y lo de bailar así, de tocar el medio de la gente, para nosotros es algo, es un símbolo bien importante, porque la salsa es una música popular, una música que se debería tocar en la calle para los niños, los viejos, los jóvenes, y eso cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, lo hacemos. Imagino que el público francés tiene sed de salsa, después de estos años y medio de confinamiento. Claro, le hicimos un primer concierto, un pequeñito concierto a la FED de la Música el 21 de junio pasado, que era el primer concierto desde el confinamiento, y la verdad es que hubo una emoción bien particular, ese concierto para nosotros como para la gente, porque efectivamente sentimos que la gente necesitaba, que estaba así como un poco desesperada de no poder ir a bailar, no poder... Estábamos escuchando al principio el teaser del nuevo disco, La Misteriosa, ¿quién es La Misteriosa? Justamente, no lo sabemos. Si no, no sería misteriosa. No, la historia fue que un día, por casualidad, recibimos un mail de lo que señor o señora no sabemos, de alguien, en todo caso, que un poco estuvo denunciando condiciones difíciles, que estuvimos confrontados en un festival y que, bueno, un mail de apoyo para nosotros, que realmente fue bien bonito recibirlo y nunca supimos quién lo había enviado. Incluso tratamos de saber cuál era esa dirección, Anonymous 34 parece que era la dirección, y nos quedamos así suspendidos a esa pregunta, y entonces a mí me dio la idea de escribir una canción sobre... Sí, desde aquí nos está escuchando Anonymous 34, que se manifiesta, ¿no? Exactamente. Al menos así, al final, al misterio. En esa misteriosa cantáis en francés también. Es una especie de polités, como se dice, de buena educación para un grupo de salsa francés cantar también en francés. Bueno, es la primera vez, y incluso esa canción en francés es la única, que no es composición nuestra, porque es una reprise de Tous les Mèmes de Stromae. Una versión de Tous les Mèmes. Claro, y porque tuvimos la oportunidad de tocar para el Año Nuevo, un día que hicimos varios temas clásicos, y yo descubrí ese tema, la verdad, por mi hijo, que estaba escuchando a esa artista, y cuando escuché ese tema por la primera vez, fue como una invivencia, la esencia de esa canción para mí es muy salsera ya, y entonces decidí arreglarla y proponerla al grupo, y bueno, a todo el mundo le gustó, y entonces decidimos grabarla en el segundo CD. Si las cosas funcionan, la pandemia desaparece, ¿pronto vais a ir a América Latina quizás? Nos gustaría, por supuesto. ¿Y proyectos concretos o todavía? Yo sí, estamos ahí prospectando por ahí, pero después somos 13 músicos, hay que encontrar los medios de acoger, de hacerlo el viaje, pero nos gustaría mucho, sí, por supuesto. Bien, pues ya lo saben, de momento, el próximo 19 de noviembre, tienen la oportunidad de recuperar la alegría de vivir, como decíamos, gracias al ritmo de la orquesta de salsa parisina, La Marcha, que se presenta en la Marse Prairie de Montreuil, que presenta en Mosaico su segundo álbum. Muchísimas gracias, Cristóbal, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Jordi. Encantado. Permíteme también que te dé las gracias a Vanessa Loiseau, y a Steven Hensley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a una cadena de televisión que se llama Cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que emite para todo el continente, desde Montevideo, ahí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Gracias a todos. 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 Estamos mostrando los seres que siguen contando. Y aunque la vida a veces no nos sonríe, pensemos en lo que vamos a encontrar, en lo que sigue. ¡Mama! Los años que pasan te van diciendo las personas que cuentan. Hay quienes malgastan su vida buscando una respuesta. Los años que pasan te van diciendo las personas que cuentan. Pero yo sé que mi mayor riqueza es el amor de mi mujer. Los años que pasan te van diciendo las personas que cuentan. Y hasta que la vida es corta, ama a tu amigo y te eres fiel. Música 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 ¡Gracias! Y ahora, en honor a la amistad, la verdadera, la sincera, una cumbida, papá. ¡Gracias! ¡Gracias!